Amigos, una receta deliciosa. Si te gusta la batata, vamos a estar haciendo un pastelón de batata y pollo con mucho queso delicioso. Mira, estas caderitas de pollo que son los excedentes de ayer, las vamos a utilizar para hacer algo diferente. Así que póngase creativo en su casa y arrancamos por acá con un poquito de cebolla. De cebolla, la ponemos en la olla, en la olla, mira. Ahí la tenemos. Le ponemos también un poquito de ajo, aproximadamente un tendiente de ajo. También le agregamos el toque criollo del sofrito. Mira que chévere. Y seguimos sofriendo acá hasta que esto se empiece a dorar. Respecto a la batata, estamos utilizando batata mamella, mis queridos amigos. Y mira, la pusimos a hervir con agua y sal, aproximadamente 20 minutos, hasta que se torne blandita. Y mira, prácticamente, ¿ves? Le pasa un tenedor del agua al lado por ahí, ¿ok? Usted la cuela bien, bien, bien coladita. Y lo que hace es que la maja, como esta que tenemos acá, ¿ves? Bien majadita. Y entonces, una vez majada, reservamos. Vamos a colocar por acá. Ya aquí, ya esto está prácticamente ready. Le agregamos el pollo del excedente, por supuesto. Aquí tenemos aproximadamente una libra. Seguimos sofriendo por acá. Y le ponemos media taza de leche, o puede ser heavy cream, o podría ser half and half. Cualquiera de las anteriores. Con la heavy cream se hace mucho más rápido, se espesa rápido. Pero lo espesamos como quiera con queso crema, que tenemos 4 onzas, ¿ok? Y lo que hacemos es que comenzamos a mover para formar una salsa y que esto se espese bien, bien espesito y quede de show. Lo que lleva es un minuto. Ya le falta poquito, pero vamos entonces al pastelón. Vamos acá. Ponemos la mitad de la batata en este molde que ya está engrasado, queridos amigos. Lo esparcimos por acá. Mira qué chévere. Y cogemos todo el fondo, ¿ok? Y entonces, una vez el pollo se espese, como les mencioné, la salsa, lo colocamos en la parte de arriba. Ahí lo tienen. Así como lo ven, usted le puede añadir una pastita ya cocida, hacer una lasaña si quiere, que sabe delicioso. Pero en este caso, mira lo que vamos a hacer. Vamos acá y colocamos la mitad sobre ya esta batata majada. Y usted se imaginará el sabor, lo rico que es esta combinación de ese dulzón de la batata con el pollo con queso y salsa. Entonces le ponemos un poquito de huevo batido para que esto compacte. Y claro, se pegue cuando lo desmoldemos, ¿ok? Acá tiramos o ponemos la otra mitad de la batata. ¿Ok? Aquí la tenemos completita. Cubrimos todo el pollo, mis amigos, como pueden apreciar. Y ponemos la otra mitad del pollo, queridos amigos, aquí en la parte de arriba. Y ya tenemos prácticamente el pastelón. Lo que falta es ponerle quesito para gratinarlo. Y claro, hornearlo solamente hasta que se gratine. Porque recuerden que todo está cocido, excepto el huevo, que se tiene que cocinar completamente. Ponemos acá queso mozarella y queso parmesano. Y nos vamos directito para el horno aproximadamente por 15 minutos a 400 grados. Ahí estamos. Colocamos acá. Si se fijan, ya tenemos uno que habíamos hecho. Que lo que le falta son aproximadamente como 5 minutitos. Miren el queso. Ok, ya mismo lo sacamos y lo desmoldamos para disfrutar. Y así queda, amigos, acabadito de salir del horno gratinado. Mira por aquí las capas, qué bonito se ve. Así que ya tienes una receta diferente de pastelón. En este caso de batata y pollo con tres tipos de queso. Una delicia para que disfrutes en familia.